buenas tardes amigos míos por fin estamos en el aire bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tic 1000 el broker que patrocina estas sesiones y vamos a comenzar la sesión de la tarde claro que sí hoy es martes 28 de agosto 2018 y voy a compartir la publicación como siempre estos directos se hacen en facebook ya lo sabéis por si lo estáis viendo en youtube que sepáis pues que esto se hace en facebook en directo y que podéis entrar si os conectáis al facebook de tic 1000 español bien estoy en directo ya he compartido la publicación voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre y ahora saludo a mi familia trader ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo vale sólo para aquellas personas que están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que puede haber involucrados a la hora de hacer trading vale es muy importante que lo entendáis tiene un riesgo la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vale bien 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 buenas tardes buenos días alexander molina alejandro oscar francisco gabriel andrés hello gino tania hola alexander dice hola carlos cómo estás muy bien genial espero que tú también muy bien en buenas tardes hoy vibraciones y mercado dice alejandro si tengo algo de ruido lo sé hola gabriel porque lo dices suena mucho alejandro comentamelo oscar buenas andrés anthony buenas noches dice hola alejandro en la plataforma no te entiendo bien hola rafael meléndrez luis ya me veis ya dejo la cámara esperemos que haya el chico haya tenido una buena entrevista mi amigo esta mañana no tenía cámara hola tania manuel fernando concepción cuac cuac buenas 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 saludos francisco y le dejé la cámara un amiguete para una entrevista esta mañana a ver qué tal le ha salido me ha dicho que viene esperemos que le cojan vale estáis todos bien todo correcto todo genial que tal el día bien buen trading el euro dólar no se ha portado mal verdad ha subido ha dado algo de movimiento pero poca cosa dice fernando seguí tu consejo y dejé el corto que tenía en dólar cat y he salido más 160 pips bueno ya sabes que no es por mí pero tenía buena pinta o sea quiero decir que no has ganado de sus 160 pips por mí vale fernando gracias no me los apuntó me apunto yo el tanto pero viendo esta acción en el dólar cat él tenía un corto nuestro compañero fernando yo esta mañana recomendé mantener osa recomendé yo hubiera mantenido quiero decir yo no hago ninguna recomendación a nadie de que haga nada pero yo viendo esto pues hubiera mantenido un poquito más y ha continuado a la baja fernando muy bien ten en cuenta que también podría haber ido para arriba vale ten eso en cuenta gracias fernando hola hola buen día gracias con concepción hola alan en buenas tardes desde colombia desde que te sigo en youtube he entendido mucho mejor el trading dice jorge gracias me alegro mucho jorge bienvenido esta es tu casa hola buenas desde perú mucha gente en la plataforma vibratoria en clase espero que sean buenas vibraciones vale vamos a comenzar venga análisis de economías emergentes contra el dólar y miraremos un poquito también de los fundamentales de esas economías vale en tic mil tenemos muchos algunos pares de esos pares exóticos como puede ser contra el rand sudafricano contra alguna moneda que vamos a ir viendo ahora a ver un momento un momentito están todas parece que sí que están todas ahora lo vamos a ir viendo es importante aunque no estén todos los pares exóticos el oro se cayó dice fernán dice óscar bueno no ha caído mucho todavía no ha caído mucho sigue por encima del 1200 y mientras siga por ahí encima del 1200 todavía tiene tiene posibilidades de subida oscar y chicos el resto dice luis que suba el oro por dios parece que hay diferentes posiciones hola alexander hola ronnie olmos buenas tardes buenos días ya veremos o sea todavía tiene posibilidades de seguir subiendo está el 1200 ahí vale vamos al lío venga entonces cuál es la primera yo lo voy a hacer los análisis en trading view vale porque porque aquí tengo más gráficos de estas monedas con mucha mucho data y es importante que le echemos un vistazo voy a empezar con la rupia india de acuerdo voy a empezar con la rupia india y lo primero concentración vale vamos a analizar esas monedas que son más exóticas vale porque porque ahora mismo algunos analistas prevén recesiones para el 2019 2020 otro otra crisis económica etcétera y estas monedas estas economías emergentes y estas monedas emergentes van a tener un papel muy importante en el futuro porque india brasil china sudáfrica todos estos países méxico tiene muchísimo potencial algunos de ellos les va a favorecer esa caída del dólar son exportadores muy importantes y tenemos que estar atentos a esas monedas vale y ahora veremos porque hay alguna que ya se está fortaleciendo contra el dólar y eso preocupa también algunos analistas por la estabilidad bla 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 ya lo vamos a ir viendo voy a empezar por india vale india va a dar data en cuatro días el 31 de agosto este viernes van a dar el pib vale van a dar el pib de la primera mitad del 2018 esto es un dato importante vale esto es un dato importante de india que va a salir fundamental el viernes y si alguien está siguiendo la rupia tiene que estar atento de este dato sale el viernes vale y lo que lo más probable que indique es que el pib está mejorando el producto interior bruto está subiendo vale y además hay otra cosa importante que es que el reserve reserve bank of india la el banco central de india los analistas también esperan que suba los tipos de interés de acuerdo en el último trimestre del 2018 de la rupia vamos a ver un momento entonces están subiendo los tipos de interés vale dejarme un momento vale se espera otra subida se espera otra subida entonces esto es importante también puede favorecer vamos a verlo ahora ahora mismo está a siete puntos setenta y cinco vale porque por lo que hablamos de estas economías no son economías que favorecen mucho el préstamo vale la deuda porque es importante para crecer entonces tienen un tipo de interés muy atractivo y hace que pues atrae inversores a esas economías emergentes menos estables pero con mucho potencial se espera otra subida antes de fin de año vale de los tipos de interés pero la rupia se está depreciando vale y eso pues pone alguna presión inflacionaria en el país vamos a ver esto esto es el dólar contra la rupia en semanal de acuerdo y voy a poner el modo completo que tanto me gusta hola chema hola julius la tendencia es claramente bajista para la rupia es decir el dólar está subiendo sólidamente vale lo podemos ver el dólar sube sólidamente contra la rupia estos gráficos semanal vale desde el 2011 ha tenido mucha velocidad mucha fuerza y aquí tiene lo que se llama una compra climática una acción climática de compra que se llama vale que es esto cuando ya todos los compradores han sido satisfechos en esta zona vale eso es una acción climática ya todos los compradores han sido satisfechos se genera una especie de burbuja y marca un máximo en el 69 26 el precio esto es en el 2013 siempre hay que ir hacia atrás de atrás hacia adelante vale en el 2016 casi que testea el nivel estoy en semanal vale dólar contra la rupia testea el 69 lo testea un par de veces casi está puntito no llega a tocarlo vuelve a caer pero ya este año vale todo lo que es desde enero del 2018 el dólar contra la rupia no ha mirado atrás está muy alcista muy fuerte y ojo vale cuidado con cuidado con esto entonces qué pasa que ya ha roto el máximo histórico que tenemos aquí del 69 25 fijaros la tendencia desde los 70 como ha bajado el poder de la rupia de acuerdo del poder adquisitivo de la rupia pero esto también es por temas de exportación y demás le ha convenido pero ahora tiene demasiado está demasiado débil entonces aquí qué suele pasar aquí ahora china por ejemplo en este caso ha puesto un techo al dólar es todavía no lo ha puesto vale pero están meditándolo poner un techo al al yuan y esto es manipulación de mercado abierta es manipulación de mercado abierta de su moneda cosa que hacen los bancos centrales ya lo sabéis igual que el suisse national bank el banco central de suiza en su día también puso un suelo al euro suisse vale entonces esto es importante que estemos atentos porque puede llegar un momento además estas estos países que tienen mucha dependencia del valor de su moneda su economía van a estar muy atentos a los movimientos del forex los bancos centrales y son muy propensos a manipular si les apetece más que otras economías que tienen mucho cuidado en tocar los tipos de precios del mercado forex vale entonces qué pasa por ahora está muy fuerte estoy en semanal ahora te contesto israel está en semanal está alcista y ahora vamos a bajar a diario y vamos a ver que para tener alguna pista en el aspecto técnico vale de cómo se puede comportar lo primero yo voy a tirar el fibo grande del mínimo al máximo eso está claro ya sabéis que para mí es importante y voy a bajar de marco temporal vamos a ir a diario muy bien rafael un abrazo que tengas una buena tarde qué pasa que ha roto el 69 25 sigue habiendo velocidad está alcista está fuerte entonces parece que el dólar contra la rupia va a continuar así vale vamos a ver tener cuidado con el 70 es un número redondo vale un número redondo muy importante el 70 vale por un dólar 70 rupias y ese número a ver si lo consigue mantener el dólar vale atentos a las noticias de el país del banco central si alguien lo está operando no es fácil operar estos pares pero estaros atentos porque para trades a largo plazo operaciones a largo plazo o para saber la debilidad o fortaleza del dólar es muy útil de acuerdo en este momento el dólar se ve como es el commodity es decir se ve que es una moneda refugio aunque por ejemplo el euro dólar esté subiendo algunos pares estén subiendo de los majors por cierto fijaros una cosa antes de que se me olvide una cosa muy interesante que llevo tiempo siguiendo que es el euro libra el euro libra por fin ha sido capaz de romper el 0.90 no quiero decir nada se me pasó mirarlo esta mañana atentos a esto porque está cogiendo velocidad y puede ponerse parabólico fuerte rápido llevarnos hasta el 0.93 lo acabo de ver y me he acordado ahora perdonad que he cambiado euro pound diario ha roto toda esta zona de arriba muy interesante lo he comentado otras veces está cogiendo velocidad estaros atentos a este par vale vuelvo a la rupia como decía el euro dólar sube un poquito y tal el dólar baja pero fijaros como la rupia y estas monedas el mundo sigue teniendo el dólar como las economías lo siguen percibiendo pues como un valor seguro no vale israel pregunta dice carlos una pregunta este mes no he mirado grandes movimientos no he visto grandes movimientos es normal en estas fechas si es totalmente normal porque estamos a finales de agosto es el mes donde la gente todavía está de vacaciones no hay mucho volumen no hay muchas noticias esta semana por ejemplo ya lo estáis viendo que no hay muchas noticias y hasta la semana que viene que ya empieza septiembre ahí ya si que empieza otra vez los grandes movimientos es totalmente normal vale israel eduardo llevo un ratito vale llevo 15 minutos bien vale voy a terminar con el dólar contra la rupia estoy analizando el dólar americano contra la rupia y está fuerte o sea está claro que la rupia está débil mientras siga por encima del 70 y del 69 25 sigue fuerte favorece solo una compra la tendencia es alcista vamos a ver a ver donde se para mucho cuidado vale con este si lo vais a operar es un exótico dólar contra rupia mucho control de riesgo stop grande poco poco lotaje si en caso de que lo vayáis a operar vale está fuerte en momento un alcista está aguantando muy bien velocidad todo perfecto tendencia alcista para el dólar la rupia pierde 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 fuerza vale gracias israel bien continuamos vamos a mirar el siguiente par que va a ser el dólar contra el juan contra el juan vale entonces qué pasa que esto está muy interesante vamos a semanal bueno vamos a mensual primero esto está muy interesante gracias joel muchas gracias creo que he visto tu mensaje te contestaré más tarde gracias amigo eduardo dice también gracias hermano desde que te veo ha mejorado mi trading eres un dios no hombre no soy un humano que le ha dedicado muchas horas sin más eduardo estaros pendientes al europa un al ritmo oscar como dice oscar vale gracias eduardo israel y jowel etcétera fijaros el dólar contra el juan chino en mensual fijaros que que precio es como se mueve no sé si lo veis fijaros 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 o el data que está aquí está corrupta que se dice está mal pero fijaros estuvo en 8 vale por un dólar 8 yuanes y fijaros lo que está pasando aquí esto en el 2008 la crisis fijaros te daba 8 yuanes un dólar y después en el 2013 del 2008 al 2013 en 5 años te da 6 vale un dólar gracias gracias mija y gracias al resto yo también os quiero como digo focus fijaros el dólar en mensual contra el yuan chino aunque no veremos es importante para entender la situación actual que quiere decir esta gran bajada que quiere decir que puede indicarnos esto chicos quiero que haya feedback colaboración que penséis que le des al que le deis al coco que puede ser esta gran bajada que puede significar no y estas zonas de aquí altamente manipuladas que puede significar para china para eeuu etcétera de en 2008 que te den por un dólar 8.2 yuanes a que te den 6.2 a que te den casi 6 que implicaría esto cosas básicas que implicaría de momento a la hora de hacer la compra en china vas a comprar menos vale eso de momento vale un 25% menos vale está claro que ha caído dice oscar jajaja jowell dice que los compradores están sufriendo eso está claro eso está muy claro Exacto, lo que dice Gabriel, la economía creció, la economía china está creciendo, en la crisis, ¿a qué te refieres con eso? En la crisis, claro, 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 favorece, ¿foro los temas de los aranceles? No Julius, esto es mensual, esto es 2008, la crisis, 2006, bueno esto es 2006, luego la crisis, 2008, esto es que el poder adquisitivo de China ha subido, que China está mejorando su economía, como dice Gabriel, en la crisis ha mejorado su economía, que hay más poder adquisitivo, que hay una clase media en China que está creciendo, ¿vale? Como dije el otro día, los 3, 4 primeros bancos por activos del mundo son chinos, etc., ¿vale? Entonces, claro, está perdiendo un poquito el resto del mundo de poder adquisitivo contra China, ya no es un país tan débil económicamente y ya comprar ahí te sale un poco más caro, ¿vale? De acuerdo, hola Fernando, muy bien, fortaleza del yuan, exacto. Lo de los aranceles, esto es aquí, entonces, ¿qué pasa? Voy a bajar a semanal, aquí lo dejan flotar un poco más, tener en cuenta una cosa, que el yuan tiene, ellos tienen dos monedas, ¿vale? El CNI, que se dice, y el CNH, ¿vale? Esto se escribe así, os lo explico ahora un momentito. Esto es algo muy raro también que tiene China, bueno, raro no, es algo que les gusta a ellos para mantener el control. Si tú quieres operar, se puede, yuanes o comprar yuanes, ellos tienen dos monedas, ¿vale? El CNI, para hacerlo offshore, que quiere decir que es externo, fuera de las fronteras, y el CNH, que solo lo usan en China. Yo no puedo comprar CNH, ¿de acuerdo? Solo puedo comprar CNI. Esto que lo sepáis también, ¿vale? El Banco Central de la República Popular de China es muy propenso dado a manipulaciones de mercado. Y hace poco dijo una cosa, bueno, se rumorea, todavía no es oficial, que planeaba a lo mejor incluso poner un techo en el par, un techo sintético, que se dice, o un techo artificial, en el 7, para decir, mira, para fastidiar el tema de los aranceles de Trump, ¿no? Para que de esa manera contrarrestar ese daño que harían las exportaciones de China. Entonces, si esto es así, si llegara a suceder, significaría, si lo avisaran, que cada vez que llegara el dólar al 7, dólar contra el yuan, cada vez que llegara ahí el dólar y la gente comprara más dólares o vendiera yuanes para buscar una rotura, va a estar el Banco de China diciendo, no, no, ¿vale? Va a decir no. Y va a hacer la contrapartida y va a estar todo el rato comprando todos los dólares que hagan falta ahí en el 7, para que no sigan subiendo, ¿vale? Esto es lo que, hola Marino, la manipulación abierta de mercado, que se hizo en el euro suisse, por ejemplo, en su época, lo miramos en el MetaTrader, ¿vale? Igual que hizo el Banco Central de Suiza, aquí con el 1,20, como podéis ver por aquí, a ver si lo encuentro, aquí, ¿vale? Lo mismo. Cada vez que llegaba el precio al 1,20, compraban. Esto es el euro contra el franco. Entonces, tenías al Banco de Suiza haciendo el soporte, ¿vale? Básicamente. Entonces, esto puede suceder con el yuan. En el 7 hay alguna expectativa, alguna lógica, pero todavía no está claro, así que cuidado. De momento, el dólar contra el yuan está alcista. Voy a ir bajando de marco temporal. Voy a marcar algún nivel. Vamos a gráfico diario, ¿vale? No, es más caro. Es más caro, ¿no, Gabriel? Dice, por la misma cantidad de producto exportado, China recibe más dólares. Exacto. Eso es. Exacto. Exactamente, Gabriel. Porque te cuesta más, aunque claro, el problema, tenéis que entender varias cosas. No todo es blanco y negro. China, la mayoría del trading que hace, el trading, cuando digo trading, también me refiero al... Trading también es import-export, ¿vale? También es compra-venta. Trading es un verbo que significa comerciar, que tiene muchas connotaciones, ¿no? Trading es muy, muy amplio ese verbo, ¿vale? Entonces, también es importaciones y exportaciones. Entonces, el trading de China se hace normalmente en dólares. Es decir, si yo compro en cualquier página, en cualquier... Me pongo en contacto con una... Quiero comprar cualquier producto de China, como empresa o como particular, puedo pagar en dólares, ¿de acuerdo? Puedo pagar en dólares. Pero claro, cuando ellos hacen el cambio interno, van a recibir más o menos yuanes, dependiendo del tipo de cambio, en caso de que hagan el cambio, ¿vale? Normalmente no compras en yuanes. Haces el pedido en dólares. Los chinos aceptan dólares porque les encantan. Les encantan los dólares, ¿vale? A los chinos. Luego hay que tener en cuenta la deuda que tiene China de Estados Unidos, que también está en dólares. Entonces, este par, yo le doy un futuro muy interesante al dólar contra el yuan. Probablemente caiga mucho en el futuro, mucho dentro de 20 años, 10 años... No va a estar tan alto porque el poder adquisitivo de China va a subir y esto probablemente bajará bastante, ¿vale? Cuando suba... Sí, sí, Mijail, pero lo que digo de las marcas y de las páginas... ¿Qué digo siempre de las marcas y de las páginas? No he querido yo decir ninguna de esas páginas donde puedes comprar a China productos a precios de risa en dólares. Pero, todo el mundo sabemos esas páginas, pero no quiero que pongáis ningún nombre de esas páginas, por favor, aquí en el chat, ¿vale? Entonces, es probable que caiga, pero muy a largo plazo, porque China dejará de ser una economía emergente para ser una economía líder. Entonces, mucho cuidado. A todos nos gustan los dólares, ¿no? Dice Jesús. El greenback. ¿Vale? Entonces, es un impar que le veo mucho futuro, muy interesante en el futuro. Cuando China se abra más, haya más volumen y más trading, puede ser un par, pues como el euro dólar, el dólar yuan, ¿no? Puede ser un par, no creo que llegue tan rápido a ese estatus, pero cuidado, atención. De momento, en diario, la tendencia es alcista, el precio es alcista, la serie es alcista, favorece la compra de dólares. Cuidado al test del 6.67, que es un email importante, no pasa nada, pero ya lo sabes, y el resto, no ponerme ninguna página de publicidad de nada nunca. ¿Vale? Se ponen más caros los productos chinos, efectivamente. Entonces, a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Cuidado con estos pares, porque está interesante, aunque todavía sigue alcista, el dólar contra el yuan. Mucho cuidado, mucha precaución, este par es muy difícil de operar. En TIC1000 me parece que no lo tenéis para operar, ¿vale? Pero es interesante que estéis atentos a esas economías emergentes, ¿vale? Continuamos, vamos a la siguiente, que va a ser, ¿cuál va a ser? Dólar contra el peso mexicano. Vamos a mirar al peso, no pasa nada, Mijail, gracias. Vamos a ir al peso, dólar contra el peso, hay mucha gente aquí de México, ese país tan lindo que me encanta, que cada día somos más de México, y que tiene muchísimo potencial de crecimiento. Vamos a ver las anotaciones que tengo yo aquí de México, ¿vale? Bien, entonces, dejo el gráfico semanal de fondo. Ahora, acaba de ganar este hombre Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ha ganado las elecciones. Ahora te contesto, Alfred. Entonces, este hombre Andrés Manuel ha ganado, es de izquierda, ¿no? Parece que es el partido de izquierda, la morena party, ganó el 1 de julio y, bueno, pues va a cambiar, se espera que haga unas políticas moderadas, económicas moderadas, ¿vale? Que es moderadas, pero quiere abrir el sector energético al sector privado y eso es peligroso, cuidado, ¿vale? Porque puede encarecer la energía bastante en México y en la zona. Quiere abrir la energía al sector privado, según el research, el análisis que yo he hecho, lo que he encontrado por ahí. Y eso puede dañar un poco el sector, ¿vale? Puede hacerle daño al sector. Lo más probable, porque ha habido mucho lío y mucho, digamos, idas y venidas de Trump y el NAFTA y México y el tratado, el tratado de Nórtico, el North America Free Trade Agreement, ¿vale? Me cuesta traducirlo. El tratado comercial del Atlántico Norte, ¿vale? El NAFTA probablemente se mantenga con México, ¿vale? Es muy probable que se llegue a un acuerdo y el NAFTA se mantenga, ¿vale? Esto es el acuerdo que tienen Canadá, me parece que sí, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México, ¿bien? Entonces, esto es muy probable que además a Canadá también le puede afectar si no se llega a un buen acuerdo, porque Canadá exporta mucho aluminio y mucho metal también a Estados Unidos, México, etcétera, porque muchos coches americanos los hacen en México, el aluminio, el metal, la chapa, la envían de Canadá a México, luego va el coche a Estados Unidos, es todo un ciclo, ¿vale? Ya sabéis cómo es esto. ¿Entendéis? Entonces el NAFTA, por mucho miedo que haya metido otra mucha, que haya revuelto, digamos, el agua para que esté turbio y darle una mejor posición de negociación, pero no es nada más que eso, lo más probable es que mantengan el NAFTA, ¿vale? Se llegará a un acuerdo del NAFTA, no lo sabemos 100%, pero lo más probable es que se mantenga porque beneficia a las tres partes en mayor o menor medida. Bien, aunque los riesgos de no quitarlo tampoco están en entredicho también, ¿no? Dejarlo en libre comercio. Vale, entonces el PIB, la media del PIB del 2018, entre el 2018 y el 2022, es probable que se mantenga entre un 1%, ¿vale? De crecimiento anual, ¿vale? Que no está mal, bueno, para ser una economía México, ¿vale? No está mal, eso es un poco lo esperado, según los analistas, en los próximos 4 años, es un crecimiento del 2.1%, que no está mal, ¿vale? Se ha desacelerado un poco, ¿vale? Pero tiene pinta de que a largo plazo se mantendrá estable. México tiene una economía interesante y es un país atractivo, ¿vale? En cuanto a la moneda, la vamos a ver ahora en el técnico. Bien, dice Alfred Carlos, ¿cómo puedo acceder a tus clases de trading? Porque quiero ser rentable. Como ha dicho Julius, aquí abajo, en el Facebook, puedes ver las clases en directo, todos los días, son gratuitas. Checa el calendario, ¿no? Como creo que lo decís así, ¿no? Checa el calendario, chequear el calendario. Se pone todos los lunes o domingos en el blog de TIC 1000, Café y Mercados, ahí lo tenéis. Y puedes ver los horarios y venir a las clases que quieras, Alfred. Y ver los vídeos que ya están grabados, etc. Gabriel hace una buena pregunta respecto a China. Dice Carlos, ¿no intentó China usar el euro en vez del dólar? He oído algún rumor, pero no llegó a buen puerto porque el euro es mucho más frágil políticamente que el dólar. ¿Por qué? Porque el euro está comprometido por muchos países y el dólar es un único país. Entonces, es más frágil la estabilidad del euro que la del dólar. No llegó a buen puerto y siguen manteniendo la principal de todas sus deudas y de trading que hacen en dólar. Por cierto, por supuesto, un saludo a toda esa gente maravillosa que nos ve desde México. Israel dice, espero me equivoque, pero me suena a devaluación. Acaban de anunciar nuevos billetes, entre eso unos de 2.000 pesos. Desaparecerá el de 20, si pasó con los 90, billetes de 1.000, 2.000 y 5.000. A ver qué pasa, Israel. He visto lo de los nuevos billetes, sí que lo he visto. Vamos a ver qué pasa. Máster, ¿cómo se ve de tu ángulo estas elecciones en México? ¿Qué opinas del presidente electo? Julius, no he hecho el estudio necesario como para darte una opinión del presidente electo. No puedo darte opinión, ni económica, ni política, en serio. Porque dice que se va a abrir un poquito, pero que va a ser más moderado de lo que parece. Y que va a abrir algunos sectores al sector privado. Eso puede ser bueno, puede ser malo. No tengo una opinión para darte clara, Julius. Sin antes, no sé quién es Andrés, no he estudiado su trayectoria. No te puedo dar una opinión, sinceramente. No lo he estudiado tan a fondo, sería hablar por hablar. Lo siento, pero no puedo darte una opinión. Déjame 4 años y te doy una opinión con el histórico. Miro el backtesting y te digo qué tal lo ha hecho. Eso es lo fácil. 20, pellitos. Dice, chiste local, yo no lo entiendo. 2.000 pellitos. Gracias Jesús, espero que nos conozcamos allí. Vamos a hacer el análisis del dólar contra el peso. Está alcista en semanal. Pero atención, porque tiene un par de cosas que mosquean un poquito. Por lo menos si yo fuera comprador, me mosquearía. Y es este impulso bajista que hay aquí, que es incapaz de aguantar esa línea bajista. La voy a poner sólida. Es incapaz de hacer un nuevo máximo, hace un fallo de hacer un nuevo máximo. Rompe el 618, estoy en semanal. El 20, 30, se mete a la baja y a mí me preocuparía si yo fuera un comprador. Pero todavía los mínimos siguen siendo ascendentes. ¿Vale? Cuando el dólar está muy claro alcista, con el peso no está tan claro esa tendencia alcista. Y empieza a estar un poquito lateral, triangular, en diario sobre todo. Y está empezando a comprimirse. ¿Vale? Baja la volatilidad, se comprime en esta zona del 19, 18, 20, 18, 80, 19, 20, perdón. Y se comprime ahí en esa zona. Vamos a ver qué pasa. Yo me mantendría un poquito neutral. Esperaría ver estas nuevas medidas del presidente nuevo. Que he oído que tardan un poquito hasta que todavía le han dejado 5 meses, creo que me dijisteis. Hasta que vaya a entrar. Entonces dejaría un poquito de tiempo. No veo la tendencia clara en diario y yo me esperaría. Si rompe el 19, 20, eso sí, al alza, eso sí que le daría fuerza. Si rompe el 19, 20 al alza el dólar, le daría fuerza y estaría muy atento al 20, 30. Que sería el siguiente nivel importante. ¿Vale? Por otro lado, si rompe el 18, 70, pero lo confirma porque no está siendo capaz de romper y hacer continuación. Aquí lo voy a marcar. El otro día rompió, bajó a 4 horas. Hizo rotura. Un momento. ¿Vale? Veis que está ahí testeando el 18, 70. Pero no hace continuación a la baja. Entonces hasta que no se quite el mínimo, mínimo, mínimo inferior, el 18, 40. Este sí que le daría mucha debilidad al dólar. ¿Vale? Vuelvo a diario para que veáis los niveles. 18, 40. Cuando caiga el 18, 40 a la baja con fuerza, entonces ahí sí que podría romper esta línea ascendente y empezar una tendencia bajista del dólar contra el peso. No está tan claro, no está tan claro la tendencia alcista como en otros pares. Dice Amir, lo de los billetes me llamó muchísimo la atención. También me llama la atención que digas que Obrador quiere abrir el sector energético a la inversión privada. Cuando aquí hemos escuchado lo contrario. ¿Habéis escuchado lo contrario a Amir, es cierto? No lo sé. Yo me hace gracia que me digas eso y eso confirma un poco lo que yo he leído aquí. Y precisamente esta gente, muchas veces los presidentes, ya sabéis que prometen muchas cosas y luego hacen lo contrario. Bueno, no está claro. Hemos oído lo contrario, pero yo estoy a Amir leyendo simplemente de diferentes fuentes que he buscado y analizado. Y dice que puede que abra el sector energético. Mire, al sector privado, a la inversión privada, ¿vale? Pero no está claro, no está claro, Amir, no lo confirman, ¿vale? Dicen que es un tema de debate, que ha tenido mucho debate y que va a estar eso, digamos, en el ojo. No lo ha hecho todavía, sino que va a estar en el ojo de la economía, de los analistas, de la gente, de las empresas. Y muchas veces luego estos presidentes, cualquier presidente de cualquier partido, promete una cosa y luego llega al poder y hace otra. Entonces, cuidado, ¿vale? Esperemos que lo que haga, que sea que haga, que lo haga bien. Tanto en el agua, que lo hemos hablado también con Francisco en el tema del agua, de otras cosas. Que lo haga bien, ¿vale? Amir, pero yo solo leo de unidades de inteligencia que tengo por ahí, ¿vale? Que son como mis espías de inteligencia, que yo saco información de ellos y me mandan reportes y leo, me mandan información que yo recopilo, analizo, cribo y comparto con vosotros. Pueden estar equivocados y que no haga nada de eso. Luego, ¿vale? Viva México, maravillosa. Luna de miel que pasé por allí, dice Johar. Bien, sí, es un triángulo simétrico. Bueno, no es perfecto, pero más o menos. Claro, Gabriel, yo en cuatro años os digo si... os digo ya si es bueno o malo, ¿vale? Dice Israel, creo que estás confundido. ¿Quitan el de 20, el de 500? Vale, no voy a hablar porque eso ya nos liamos con los billetes. Bien, no mires la cotización de Argentina porque te da algo, dice Alex. Vamos a verlo rápido. Amir, no lo sé, no lo sé porque dice a nosotros nos manipulan los medios locales y tal, los extranjeros suelen ser más imparciales. No lo sé, yo es algo que he leído desde fuera, un analista desde fuera externo que comenta que a lo mejor abre el sector energético, aunque haya habido mucha discusión y tal, ya veremos. ¿Cómo es el... el peso? ¿Queréis que lo veamos? ¿Dónde lo tengo? Que lo cotiza al revés, además. Lo vamos a mirar, Alex. El peso argentino contra el dólar, Dios mío. Uf, ¿cómo está esto? Madre mía. Lo voy a mirar súper rápido. Cotización, muy poco de cotización. Fíjate, por un peso te dan 0,03 dólares. Y está en caída libre, en picado. Vale, esto es Argentina. Álex, no estoy mirando la bolsa, estoy mirando los pesos argentinos. Fijaros cómo va la devaluación. Sé que está muy mal Argentina en este tema, que ha tenido muchos... Tema político. Sí, el ARS. Es que está poniendo el dólar primero, pero es verdad que va primero el argentino. Y madre mía, Álex. Madre mía, ¿cómo está esto? Por favor, qué pena. Espero que esto encuentre suelo, se dé la vuelta, mejore un poquito la economía, la política. Y bueno, no voy a entrar en Argentina porque no la tengo como economía emergente, lo siento. Pero digamos que tengo otras economías antes que son para mí más atractivas en ese aspecto. Vale, lamentablemente para todos los argentinos. 32 pesos un dólar. ¡Oh, la la! ¿Cuánto cuesta un café, Álex? Simplemente por saber, simplemente tener una referencia, un café, una barra de pan, una baguette. ¿Cuántos pesos cuesta un café o comer? Me dices para tener una referencia ya con eso. 32 pesos un dólar. Ahora me dices cuánto cuesta un café. Y ya más o menos me puedo imaginar la situación. No creo que sea una situación muy buena. Lo siento chicos por el tema de Argentina. También un país hermoso, una gente maravillosa. Vamos a mirar el dólar contra el RAN sudafricano, ¿vale? Contra el ZAR. Sudáfrica es un país que tiene muchísimo potencial de crecimiento. Tiene muchísimas materias primas, muchísimas. Una economía y una seguridad bastante buena. Yo cuando estuve allí, la verdad que me sorprendió. El nivel de vida es alto. Tiene un estándar alto. Sudáfrica, ¿vale? De vida. No es como la gente se pueda pensar que están ahí en una cueva, ¿vale? Tienen un nivel de vida alto. Sobre todo en las ciudades, obviamente. Hay mucha inversión extranjera en Sudáfrica. Y como veis, el dólar tampoco lo tiene tan claro, ¿no? Se parece un poco al dólar MEX. Si os dais cuenta. Están incluso el RAN más fuerte que el dólar MEX. Está más fuerte el RAN sudafricano que el dólar contra el peso, ¿no? Y entonces Sudáfrica tiene potencial también, ¿vale? Cyril Ramaphosa was selected. Lo voy a traducir directo porque me lo pasan todo en inglés. Fue elegido, ¿vale? Os lo iba a leer en inglés ya. Fue elegido como presidente el 15 de febrero. ¿De acuerdo? El 15 de febrero. Es un presidente muy pragmático. Y está aumentando la confianza en la economía y la confianza en su partido. Y es probable que vuelva a ganar otra vez las elecciones del año que viene, en 2019. Estoy haciendo un pequeño análisis fundamental político. Entonces, es probable que vuelva a ganar en 2019. Y, bueno, sus prioridades incluyen mejorar el crecimiento de la economía, bajar el desempleo, intentar, esto es muy clave, muy importante, ¿vale? Intentar evitar bajar el rating de las empresas de crédito, ¿vale? Que no voy a decir los nombres, son empresas privadas, no hace falta, pero os podéis imaginar. Hay dos o tres empresas, principalmente dos muy grandes, que se dedican a hacer análisis financieros, económicos, políticos y a darle una nota a los bonos del Estado de cada, a la deuda de cada de los países, ¿no? Entonces tiene AAA, AA, tiene A, A+, B, BBB, B+, B-, tiene diferentes cualificaciones, ¿vale? Y Sudáfrica no quiere que, una de las principales preocupaciones es que no le bajen el rating de crédito. ¿Por qué? Porque de esa manera tiene más margen de beneficio. Puedes vender tus bonos a un menor, a una curva más plana, a un menor tipo de interés, más barato, ¿vale? Un tipo de retorno más barato, entonces no tienes que pagar tanto, endeudarte tanto luego para pagar esa rentabilidad del bono, ese rédito del bono, porque tienes una cualificación crediticia alta. No sé si me habéis entendido, ¿vale? Si tus bonos son malos, tienes que dar una rentabilidad muy alta, ¿vale? Para que la gente compre tus bonos y así adquirir capital. Por el contrario, si tus bonos son buenos, tienen una nota alta, una buena cualificación, obviamente esto va a ir cambiando, ¿vale? Es un análisis muy somero de la situación, entonces vas a poder dar menos, pagarás menos dinero y será más barato endeudarte y pedir dinero y vender esos bonos. Entonces, esto demuestra que este presidente y este partido de Sudáfrica tiene una gran preocupación sobre la economía, que es un presidente, parece, pragmático, que quiere quitar también la corrupción, ¿vale? Eso es el típico presidente que quiere llegar y hacer subir bastante la economía, ¿vale? De Sudáfrica y que mejore la economía del país. Tener en cuenta que el origen del Producto Interior Bruto es sobre todo agricultura, ¿vale? Agricultura y extracción, por supuesto, de metales, diamantes, oro, plata, piedras preciosas, etc. Luego, si me da tiempo, David, le echo un vistazo. Julius dice, ¿algunos piensan que eso que pasa en Argentina puede pasarle a México? Por eso la pregunta, Máster, yo no estoy especializado en los análisis de América Latina, Julius, sinceramente, pero creo que Argentina ya traía de antemano, ya traía muchos problemas desde hace tiempo, ya, desde el corralito, o sea, creo, si no que alguien me corrija, creo que ya traía problemas económicos y ha habido muchos desfalcos, muchos temas de corrupción, como hubo en Brasil, como ha habido aquí, y lleva arrastrando esos problemas desde hace mucho tiempo. Y en la zona hay otros países muy competitivos, como son Brasil, etc. Entonces tiene un problema Argentina a la hora de ser competitivo con otros países, mezclado a una mala política, mezclado a que arrastraba deudas y problemas desde hace tiempo, pues entonces, ¿qué pasa? Llega el Fondo Internacional Monetario Internacional y dice, os dejo 40 millones de dólares, o 100, y ahora me quedo con esto, con esto, con esto, ahora hacemos esto, tal, y entonces ya está bajo presión, ¿vale? Internacional. Pero es un tema complejo, Julius, no te puedo contestar rápido, sin mirar muchos más datos, ¿vale? Ahí está lo del índice del Big Mac, es interesante, Alex, voy a hacer el RAN y ahora leo vuestras, ahora leo vuestras, vuestros comentarios. Fijaros el RAN, como digo, tiene buena pinta, está más fuerte que el peso, estaros atentos a esta economía, además, bueno, el dólar contra el peso, lo tenéis en TIC1000, ¿vale? El dólar contra el peso sí que lo podéis operar en TIC1000, contra el peso mexicano, y el dólar contra el RAN sudafricano, también lo tenéis en TIC1000, directamente se puede operar, o sea que es importante e interesante, porque los clientes, yo o cualquiera que seamos de TIC1000, podemos operar estos instrumentos en cualquier momento, y hay que estar atentos, ¿vale? ¿Qué pasa con este par? Que la tendencia del dólar no está tan clara, estoy en semanal, la tendencia no está tan clara, ahora está teniendo un poquito de impulso al alza, pero se ha detenido perfectamente en este FIBO arriba, en el 15.40, y ha bajado otra vez hasta el 14.11. Entonces, este impulso alcista, deja mucho que desear, porque si no hay continuación, entonces no vale para nada, ha sido nada más que nada un rally de estos de un test de zona de máximos, otra vez antes de bajar o empezar a tener un mercado lateral, que tampoco es malo, y bueno, hombre, mientras siga por encima del 14, la tendencia, o se podría decir que favorece un poquito al dólar, mientras siga por encima del 14, pero, cuidado, porque si cae el 14, nos puede llevar al 13, y ya después puede seguir bajando, en última instancia, si ya rompe el 12, sobre todo el 12, que es un nivel bastante fuerte psicológico, entonces ahí sí que podría ponerse fuerte el RAN, y recortar un poquito esta tendencia que lleva años, que ha estado años subiendo, fijaros, esto tampoco es difícil, es lo que me gusta del Forex, que se pueden coger tendencias desde el 2011, 2010, estar 7, 8 años, dejándolo todas las noches, el dinero trabaja para ti, cierras cuando ves que no continúa, obviamente, a toro pasado es mucho más fácil, pero en el Forex hay tendencias de muy largo plazo, estaros atentos. Un abrazo Amir, un abrazo fuerte, un abrazo Ronnie, Jesús, solo uso dos niveles de FIBO porque me gusta simplificar, me preguntan, ¿por qué solo usas dos niveles? Primero, son los dos niveles más usados por la mayoría de traders, por lo tanto son los más importantes, porque más gente usa, más importancia tiene, eso es lo primero, y lo segundo porque no puedo tener todos los niveles, o sea, podría, pero se volvería, estaría el gráfico demasiado sucio, demasiadas cosas, yo de todas formas sé que por esta zona está el 23, ¿no?, y aquí está el 72, ¿no?, 80, entonces no necesito ponerlos, más o menos, pero yo uso solo esos dos, porque simplifico, Jesús, simplifico, he visto que son los que mejor funcionan, ¿vale?, bien, entonces, como digo, cuidado con el, con el, estoy mirando al RAND sudafricano en diario, porque si rompe el 13, 90, el 14 puede bajar y puede ser un inicio de tendencia bajista importante, ¿vale?, estaba en semanal, vamos a diario, todavía hay velocidad alcista, ¿vale?, voy a estornudar o no, no, odio esa sensación, ¿sabéis qué sensación os digo?, ¿no?, vale, vamos a proseguir, economías emergentes, hay otra economía emergente que también es interesante que miremos, que es el Real Brasileiro, el Real Brasileño, que también es interesante Brasil, echar un vistazo, pero parece de momento que no está tan fuerte como, eh, lo que es la moneda, el Real no está tan fuerte como, como el RAND, por ejemplo, que hemos estado viendo, ¿vale?, voy a ir rápido con el Real, que no me quiero dejar ninguno, bueno, hay un poquito de riesgo, ¿vale?, porque los candidatos, ahora mismo, con lo de Lula y los candidatos, el tema político en Brasil no está muy allá, quieren hacer una reforma de las pensiones en 2019 y eso, bueno, pues quieren el tema de la deuda, de la inflación, está empezando a generar otra vez dudas en Brasil, ¿vale?, y, bueno, es probable que tengan, mantengan unos tipos de interés bajos durante bastante tiempo, ¿vale?, para ayudar a la inflación y la recuperación de la economía en Brasil, lo único el tema político que está un poquito caliente. Entonces, en semanal, el dólar contra el Real, actual, podemos ver cómo ha testeado perfectamente esta zona, ha recargado las pilas aquí, ha enchufado desde el 3.20 y ha seguido aumentando al alza y ahora, ¿qué pasa?, que estamos, estoy en semanal, ¿eh?, dólar contra el Real brasileño. Estamos en un momento, en un sitio, en el cual sería máximo histórico, que es el 4.17. Si lo rompe, bueno, en realidad es el 4.25, 4.24.90, si rompe ese máximo, estaría haciendo un máximo histórico el dólar contra el Real brasileño, ¿vale?, y eso, pues, daría fortaleza al dólar, hay que estar atentos, ¿vale?, este par es complicado de operar, como digo, no lo vais a tener en muchos sitios de operar, porque no es fácil. Puedo mirar el rublo luego, si queréis, para terminar. Y la lira también es interesante. Un abrazo, Mijail, me alegro mucho, que tengas un buen día. Entonces, como digo, que, ojo con Brasil, ¿vale?, que está competitiva, pero tampoco está tan fuerte como otros países, como México o Sudáfrica, que para mí favorecen un poco más. Está alcista, la tendencia es alcista, por lo menos hasta que no rompa el 3.20 a la baja, podéis olvidaros de un cambio de tendencia en semanal contra el Real, está débil, ¿vale?, el Real brasileiro. En diario se confirma, se ve súper claro, velocidad, máximos y mínimos ascendentes, cuidado con el 4.22, 4.24, es el máximo histórico, si lo rompe puede hacer un breakout y continuar al alza, ¿vale? Vamos a mirar un momento, el dólar contra la Turkish lira, la lira turca, súper rápida, porque no han terminado los problemas de Endorgan y de Turquía. Vemos que ha habido un poquito de fuga de capitales, se ha puesto un poquito parabólico, ¿vale? Y fijaros, está un poco burbuja, un poco no, bastante, y ahora está haciendo el retest del Fibo, ¿vale? El retest del Fibo está saliendo del 6.30, ojo, que puede continuar al alza y hacer un test de máximos. Lo tenemos en Ticmil, lo que pasa que por el tema, hola Javier, sí, queda poco tiempo, es lo malo, ha llegado un poco tarde. El tema de la lira turca lo tenemos en Ticmil, pero como está parabólico, está riesgoso, está, solo está en modo de cierre solo, ¿vale? Solo cierre. Es decir, si tenemos posiciones abiertas nos dejará cerrar, pero no creo que nos deje abrir posiciones nuevas, ¿de acuerdo? Podemos intentarlo. A ver un momento. No nos deja, ¿vale? No creo. Alte. Vale, no lo voy a tocar, yo creo que no nos deja, ¿vale? Solo cierre. Es normal, esto puede cambiar en el futuro cuando se tranquilice un poco esto, ¿vale? Cuando se tranquilice un poco esto, puede ser que la lira turca en Ticmil se pueda abrir, es una decisión del broker, es normal. Y la mayoría de brokers lo van a hacer porque están, fijaros la volatilidad que tiene, para proteger a los clientes y protegerse a ellos también, es normal. Entonces, es probable que el dólar haga un test otra vez, el retest típico del máximo, llegó a testear el 7, que es un nivel muy importante ahí, psicológico. No sé si llegará hasta el 7, pero viendo la acción del precio Momentum suele hacer otro retest de los máximos, ¿vale? Un momento, por favor, que voy a acceder aquí a mi data. Erdogan, ya sabéis que ha sido el reelegido otra vez en junio del 2018 y eso ha quedado un poco en entredicho. Entonces, bueno, tiene muchas necesidades financieras Turquía, ¿vale? Externas. Y el sector privado está muy endeudado con monedas extranjeras, ¿no? En dólares, en euros, en otras monedas. Entonces, es muy sensitivo ahora mismo la lira turca a los cambios en los mercados financieros. Muy sensitivo. Porque tiene mucha deuda externa el sector privado. Entonces, el gobierno está intentando recuperar la confianza de los inversores. De hecho, salió Erdogan diciendo que comprar liras, guardar vuestro dinero, comprar liras, tal. Cuando está habiendo fuga de capitales, sobre todo. Cuando está habiendo una fuga de capitales muy fuerte y esta es una llamada desesperada, ¿no? Cuando alguien te dice eso, un presidente, comprar nuestra moneda, comprar liras, es que el asunto no está muy bien, ¿no? Hay aranceles, hay temas políticos con Estados Unidos y no está muy bien. Es probable que la lira turca siga depreciándose y vaya a testear el 7. Porque la gente, con el tema de dinero, es un sálvese quien pueda y probablemente que siga perdiendo valor. Dice Javier Carlos, cuando el precio se mete entre el 3.8.2 y el 6.1.8, para el lado que rompa se supone que se va para ese lado. Se supone. Si rompe aquí se supone y si rompe para el otro lado se supone. Se supone, claro. Eso es lo que se supone. Puede romper y volver a meterse en el FIBO, Javier. Vale, entonces parece que la lira no tiene mucho que hacer ahora a corto plazo y va a estar débil muy probablemente. Atención, ¿vale? Lo único, la volatilidad es muy arriesgada. Y un saludo, Eduardo. Y es recomendable no tocar este par, pero cuidado. Vamos a ver el rublo y ya para terminar, si me da tiempo mirar el euro que me lo habéis pedido. ¿Dónde está el rublo? Aquí lo tengo. Bien, el rublo voy a poner semanal contra el dólar. Dice Julius, los emergentes, ¿lo recomendable operar contra el dólar? Me dice Julius. Claro que sí, porque si no, ¿contra qué par lo vas a operar? Un exótico contra otro exótico. Es que no hay casi liquidez, ¿no? Tienes que pasar por el dólar normalmente. No vas a hacer pesos colombianos contra rublos. Y me he dejado muchas economías emergentes. Estoy viendo las más importantes. Me he dejado Marruecos. Me he dejado Corea del Sur. Me he dejado Tailandia. Me he dejado Perú. Me he dejado República Checa. Me he dejado Malasia. Me he dejado Chile. Me he dejado Indonesia. Colombia. Polonia. Namibia. Zambia. ¿Vale? Todos estos países que os digo son economías emergentes muy potentes. ¿Vale? Entonces, Julius, claro, siempre estas monedas siempre se suelen operar contra el dólar. Julius, casi siempre. 99% de las veces. El dólar, como digo, contra el rublo. Vamos a ver qué pasa con Rusia, ¿no? Porque el año pasado creció el PIB, según los datos que han dado, del 1.5% en el 2017. El crecimiento del Producto Interior Bruto en el 2017. Que, bueno, no está mal, ¿vale? Es un país muy grande. Es el país más grande por extensión, ¿de acuerdo? Y, pero tiene muchos problemas estructurales. Ese es el problema. Han caído muchos bancos. Van a caer más bancos, probablemente. Han caído muchos bancos. Tienen problemas estructurales internos. Y es muy probable que se mantenga a medio plazo el PIB por debajo del 2%. Con un crecimiento lento, pero más o menos lineal, ¿vale? Durante los próximos años es un poco la idea la proyección económica. ¿Qué pasa? Que hay tensiones con Occidente. Rusia está ahí y esto es importante. Entonces, bueno, con Europa y Estados Unidos el tema de las sanciones va a ser importante. Los aranceles. Todavía Rusia no se ha metido mucho. Pero las sanciones todavía, hasta que no termine este periodo 2018-2022, está complicado. Y el tema de los temas estructurales internos de la economía también está complicado. Porque está este presidente que el presidente ruso no es un presidente tampoco, digamos, muy flexible, ¿vale? Vladimir Putin no es un presidente muy flexible y muy dado a reformas. Entonces, es probable que tenga un crecimiento lento, pero probablemente estable por la situación que tiene, por los aliados que tiene, por la cantidad de gas y petróleo que tiene Rusia. Entonces, atención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El dólar contra el rublo? Bueno, está alcista. Ha tenido un periodo aquí de parada un poquito. Sigue estando alcista. Pero, bueno, es propenso a grandes bajadas, pero bueno, es propenso a grandes bajadas, grandes subidas, muy parabólico también. Y cuidado, ¿no? Porque también fijaros aquí en 2014 puede dar operaciones interesantes con mucho riesgo. Lo tenemos en TIC1000, ¿vale? Y en TIC1000 sí que podéis abrir y entrar y salir. Y a veces estos pares, pues dan movimientos al alza que merecen la pena. Aquí, por ejemplo, esta tontería que estoy haciendo, ¿vale? Estoy en TIC1000, en MetaTrader, semanal, dólar rublo, impulso alcista. Lo de siempre tiro un fibo a la baja y voy a estar atento a esas mechas para comprar esos soportes, ¿no? De cierta manera, ¿no? Es una forma, se puede hacer. Mucho cuidado, no hagáis scalping. Tiene más spread, más horquilla, es más caro, más volátil. Tener cuidado, ¿vale? Pero si veis algo interesante, estaros atentos. Entonces, por ahora está alcista, el dólar contra el rublo y es probable que así continúe, ¿vale? Es probable que continúe así. Y mientras siga por encima del 67.20, favorece una compra, ¿vale? Atención al 74.36. Yo no buscaría ventas o cambio de tendencia hasta que rompa el 55.55. ¿Vale? A la baja. ¿Bien? Bueno, pues hemos hecho un repaso muy importante somero. Por supuesto, no me da tiempo a coger mucha profundidad porque quiero ver muchas economías, pero llevamos una hora justo, hemos mirado bastantes cosas y está muy interesante. Entonces, atentos a estas economías porque el dólar está muy ligado a ellas, queramos que no, ¿no? Europa también está muy ligado por todos los productos, por todo lo que consumimos. El mundo está muy conectado y es muy importante que estemos atentos a estas economías. En un futuro, estas economías van a tener un papel predominante y van a estar muy interesantes, ¿vale? Vamos a mirar el euro que me lo habéis pedido. Yo tengo una compra, he cobrado ya un trozo. Ya lo sabéis que no me espero. He cobrado ya un trozo. Me queda otro trocito. Tengo una compra desde aquí, del Breakout. No hay ningún... porque me lo has pedido antes. Además, me lo habéis pedido bien. No tengo uno favorito tampoco, Julius. Me gusta México y Sudáfrica diría que son de mis favoritos, ¿vale? Entonces, si me pedís, chicos, instrumentos que queréis que os lo analice, pedirlo con un poquito de, al menos, con un... Por favor, un... ¿Podrías mirar esto? Tal, ¿no? ¿Vale? No soy el analista personal de nadie. Entonces, el tiempo es importante. Hay mucha gente en la sala. El tema es un tema. Y, por favor, hacer... Eso, no sé cómo explicarlo. Es sencillo, ¿no? Me parece bastante sencillo. Esa gente que va así, pues nunca va... Solo quiere que le haga los deberes y nunca va a tener esa autoinsuficiencia... Perdón, autosuficiencia que se supone que busca un trader, ¿no? Siempre un trader quiere... No quiere que nadie le tenga que hacer los deberes. Nadie, ¿no? ¿Vale? Eduardo, yo no uso ningún indicador. Solo uso el precio. Vale. Voy a mirar el oro porque me lo habéis pedido y termino la sesión. La entrada es muy sencilla. La he hecho esta mañana en el Café y Mercados. Una rotura Breakout del máximo aquí. Este es el Breakout del máximo. Eso es lo que he hecho. Nada más. Sí, Concepción, es que no hay mucha educación. Pero bueno. El 99% de la gente aquí es súper educada. Y no escribáis en mayúsculas, si es posible, Javier. ¿Vale? Además, no sé cuál has pedido, Javier. No lo sé. No me refería a ti. Pero bueno, da igual. Entonces. Y escribe en minúsculas, por favor. Gracias, Concepción. La gente. Pero bueno, esa gente nunca llegará lejos conmigo, ¿vale? Ni con nadie, yo creo, ¿verdad? La educación no cuesta nada. El euro dólar es muy probable, desde mi punto de vista, que siga subiendo hasta el 17.50. ¿Vale? Y ya ahí veremos a ver qué pasa. Si hace rotura o no hace rotura. O hace continuación. Pero está ahí el 17.50. Eduardo, el de las rayitas se llama el ATR Projections. ¿Vale? Es un indicador que si quieres te puedo pasar. Luego te dejo el correo. Marca el ATR. ¿Vale? La volatilidad. Como digo, el 17.50. Mientras el euro siga por encima del 16.90. La tendencia es alcista, sigue siendo alcista en intradía. Voy a estar muy atento al 17.50 porque puede dar una oportunidad de venta o puede dar otra oportunidad y confirmación de compra. ¿Vale? Vamos a cerrar ya. Ya hemos completado el cupo, la hora. Un abrazo grande. Gracias, Mireia. Un momento. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. Ya se ha pasado el tiempo. No puedo mirarlo todo. Lo puedo ver mañana en el Café y Mercado. Si os conectáis, como siempre, ha sido un verdadero placer. Hemos mirado las economías emergentes, que no suele mirar nadie. Siempre nos centramos en los majors y hay que estar atentos también de estas economías emergentes. ¿Vale? Ha sido un verdadero placer, chicos y chicas. Espero que os guste esta sesión. Compartir con la gente, ya lo sabéis. Es gratuito. Gracias por todo. Si os ha quedado alguna duda, mañana a las 10 estoy aquí, Café y Mercados. Me podéis escribir al correo, ¿vale? Si necesitáis alguna cosa. Voy a cerrar, que no quiero que la sesión se alargue. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Ya lo sabéis. Una hora a full, a saco, viendo la mayoría de economías emergentes importantes. No aceptéis imitaciones. Ya sabéis que el jamón ibérico de bellota está aquí. Con Tito Charlie y Tick Mill. Y vosotros. Ha sido un verdadero piacere. Nos vemos mañana a las 10 Café y Mercados, como siempre. Que tengáis un bonito martes. Un beso y un abrazo a todos. Hasta mañana. Ha sido un placer. Hasta mañana. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Hasta mañana, chicos y chicas. Un placer. Gracias por los likes. Compartir. Nos vemos mañana. Muchas oportunidades, Francisco. Muy interesante. Por cierto, la gente que no se haya apuntado. Siempre lo digo y lo voy a decir. La gente que no se haya apuntado a los eventos en México y Colombia. Gratuitos. Que estén atentos. Porque va a estar muy bien. Dejo el enlace ahí, ¿vale? 21 de septiembre en Bogotá. 23 en México. Ciudad de México. En México DF. ¿Vale? Apuntaros. Que quedan pocas plazas. Un abrazo fuerte. Gracias por los likes. Yo también os quiero. Ta, 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 ta. Clic, 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 clic. Muchísimas gracias por los likes. Mañana más y mejor. Un abrazo. Hasta mañana, chicos. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias.